Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amor Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amor De otra forma no se puede comprender De ti estoy profundamente enamorado Necesario ya era hacértelo saber Hacerte ver que yo te amo Que en mis sueños Que en mis sueños tú no dejas de existir Que me tienes totalmente cautivado Con tu forma de mirar, de sonreír La voluntad sencillamente me has robado Necesito decírtelo Que tú sepas que te amo Es preciso que entiendas que te estoy Necesitando Que ya nada me importa Solo estar a tu lado Que mi vida ya es tuya Y tú ni cuenta te habías dado Dímelo con tus ojos Que es más que suficiente Que para ti ya no Te soy indiferente De otra forma no se puede comprender De ti estoy profundamente enamorado De ti estoy profundamente enamorado Necesario ya era hacértelo saber Hacerte ver Que en mis sueños que yo te amo Que en mis sueños tú no dejas de existir Que me tienes totalmente cautivado Con tu forma de mirar Con tu forma de mirar, de sonreír Con tu forma de mirar, de sonreír La voluntad sencillamente me has robado Necesito decírtelo Que tú sepas que te amo Es preciso que entiendas Es preciso que entiendas Que te estoy necesitando Que ya nada me importa Solo estar a tu lado Que mi vida ya es tuya Y tú ni cuenta te habías dado Dímelo con tus ojos Que es más que suficiente Que para ti ya no te soy indiferente Dímelo con tus ojos Que es más que suficiente Que para ti ya no te soy indiferente Si te digo que te extraño No me creas A veces no sé ni lo que digo La soledad hace un nudo en mi garganta Y suelto palabras sin sentido ¿Cómo voy a extrañarte si sigues aquí? ¿Cómo te echo de menos si tú fuiste así? No te extraño No te extraño porque no te has ido Cuando cierro los ojos te mito Y dibujo en mi almohada tu cuerpo Y me hace el amor todo vacío No te extraño porque estás conmigo Aún escucho tu risa en mi oído Y tu ausencia me abre la puerta Y me deja a solas contigo Si te digo que te extraño no me creas A veces no sé ni lo que digo La soledad hace un nudo en mi garganta Y suelto palabras sin sentido ¿Cómo voy a extrañarte si sigues aquí? ¿Cómo te echo de menos si tú fuiste así? No te extraño No te extraño porque no te has ido Cuando cierro los ojos te mito Y dibujo en mi almohada tu cuerpo Y me hace el amor todo vacío No te extraño No te extraño porque estás conmigo Aún escucho tu risa en mi oído Y tu ausencia me abre la puerta Y me deja a solas contigo Me gustan los parties y las desveladas Lunes a domingo y toda la semana Me la paso alegre y disfruto la vida Y así seguiré hasta mi último día Me gusta el día de madre El ambiente me prende Yo así soy feliz No le temo a la muerte Yo no pienso en eso Es tiempo perdido Pues nadie se tapa de nuestro destino Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente estoy de que no soy exceso Por eso la paso contento en la peda Y de vez en cuando le entro a la loquera La vida es prestada Y hay que disfrutarla Como más te guste y te pegue la gala Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo agarra parejo Quiero estar contento Mientras tiene el día de vestir de negro A toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que llores No quiero sus lágrimas Y en el ambiente quiero música de banda Echenme lo que era y una de bucanas Por si hay otra vida Seguir la parranda Y más vale disfrutar la vida compa Porque no sabes cuando se acaba Los recoditos oiga ¡Cierto! ¡Vámonos! Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente estoy de que no soy exceso Por eso la paso contento en la peda Y de vez en cuando Dentro a la locera la vida es prestada Y hay que disfrutarla Como más te guste y te pegue la gala Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo agarra parejo Quiero estar contento Mientras que en el día De vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que llores No quiero sus lágrimas Y en el ambiente quiero música de banda Echenme lo que era y una de bucanas Por si hay otra vida Seguir la parranda No quiero sus lágrimas Que difícil es la vida Cuando existe incertidumbre Y que feo sabe la muerte Cuando se hace por costumbre Hasta mi cuerpo arribaron Visitas inesperadas Una se quedó conmigo Las otras iban de pasada Unas caras con asombro Y otras más desfiguradas El doctor viene en camino De seguro ya no tarda La esperanza seguía viva Pero la sangre me abandonaba Preguntaba por mi estado Pero nadie contestaba Con la mirada hacia el techo Y una movilidad y una movilidad nula La ansiedad y el desespero Con el miedo se acumula ¿Cómo pasaron los hechos? Preguntaba peritaje Señor, ahora le contesto Solo dejé que la cuaje Y es que cómo se prepara Para dejar esta vida Si yo no compré boleto Y ya estaba de salida Quisiera ser catarino Pa' curarme con saliva La esperanza se quedaba Pero el tiempo se me iba Con la calma por minuto Y el suero por segundero Como una fiera encaulada A punto de perder el cuero El doctor ya está llegando Preparen bien al paciente Paciencia es lo que no tengo Espero y no haya inconveniente Por si acaso no la libro Algo más quiero pedirles No me encierren No me cremen Por si ya no quiero morirme Y es que en casos como este Siempre tiendo a arrepentirme Ya se me acabó el papel Es tiempo de despedirme Dime que me extrañaste Que te equivocaste Que estabas molesta Y por inmadura Fue que lo aceptaste Fue que lo aceptaste Seremos discretos No tendrás problemas Nadie va a enterarse Te doy mi palabra Mi niña no te vas Sé que te comes las uñas Y le das mil vueltas No es lo que esperabas Porque no me cuentas Que es un mentiroso Que te ha confundido Que solo al principio Era divertido Y ya ven a mis brazos Que si está dormido No escucharé el ruido Que harán tus zapatos En tan pocos días No puedes amarlo Regresa conmigo Tienes que intentarlo Agarra tus cosas Déjale un escrito En donde le digas No te necesito Y ya ven a mis brazos Que estaré contenta Cuando escuche el ruido Que harán tus zapatos Y ya ven a mis brazos Ven a recostarte Amor en mi pecho No lo justifiques Ni lo consideres Porque él no lo ha hecho Sé que te comes las uñas Y le das mil vueltas No es lo que esperabas Porque no me cuentas Que es un mentiroso Que te ha confundido Que solo al principio Era divertido Y ya ven a mis brazos Que si está dormido No escucharé el ruido Que harán tus zapatos En tan pocos días No puedes amarlo Regresa conmigo Tienes que intentarlo Agarra tus cosas Déjale un escrito En donde le digas No te necesito Y ya ven a mis brazos Que estaré contento Cuando escuche el ruido Que harán tus zapatos Porque no lo pensaste Antes de quitarme tus besos Y dejarme como a nadie Sabes a qué me refiero ¿Por qué dejaste Que me ilusionara Si en verdad yo no era nada Pa' que me decías Te quiero Porque tiene que ser Siempre el que pierde El que da todo Y tú me hiciste a tu modo Ni modo que voy a hacer Tendré que acostumbrarme A estar sin verte Sé que nada es para siempre Y ahora me tocó perder Solo espero Y te vaya de lo mejor Que no conozcas el dolor Que alguien en verdad Te quiera Y que te dé su corazón Así como lo hice yo Entiendo que hoy se termina Esto que nunca comenzó Eso que nadie sabía Y que jamás se retrató Si tan solo hubieras Dicho que de mí Te apartarías No me hubiera enamorado De toditas tus mentiras No me hubiera enamorado De tus hermosos labios De tus ojos De tus caricias Que en mi cuello Hacían tus manos No te hubiera dedicado Tanto tiempo Ni canciones No te hubiera hecho el amor No conocía tus intenciones De la izquierda Yo fui al cero Quererte sale muy caro Y justo cuando más te quiero Te retiras de mi lado Y no más no regreso Porque me vuelvo a enamorar Y así suena Cornelio Vega Y tu dinastía Entiendo que hoy se termina Esto que nunca comenzó Eso que nadie sabía Y que jamás se retrató Si tan solo hubieras Dicho que de mí Te apartarías No me hubiera enamorado De toditas tus mentiras No me hubiera enamorado De tus hermosos labios De tus ojos Tus caricias Que en mi cuello Hacían tus manos No te hubiera dedicado Tanto tiempo Ni canciones No te hubiera hecho el amor No conocía tus intenciones De la izquierda Yo fui al cero Quererte sale muy caro Y justo cuando más te quiero Te retiras de mi lado ¿Cómo vienes a buscarme otra vez? ¿Cuándo más yo me cuidaba? Que tu adiós no lastimara Hoy regresas Hoy regresas Hoy regresas ¿Para qué? Fallaste a la cabeza de ayer ¿Cuándo más yo te quería? A pedradas de tu vida Me sacan de tu vida Me sacan este Sabes bien No remuevas más la herida Sabes que no te olvidé Sal de mi vida Por Dios te lo ruego Antes que caiga rendido a tus pies Antes que tiemble de alas Mi cuerpo Y no encuentre la forma De huir de tu pie Sal de mi vida En este momento Antes que pongas Mi mundo al revés Antes que me hagas pisar El infierno Y me vuelva A una actitud Desnudé Otra vez Tú fallaste a la cabeza de ayer Cuando más yo te quería A pedradas de tu vida Me sacaste Sabes bien No remuevas más la herida Sabes que no te olvidé Sal de mi vida Por Dios te lo ruego Antes que caiga rendido a tus pies Antes que tiemble de alas Mi cuerpo Y no encuentre la forma De huir de tu pie Sal de mi vida En este momento Antes que pongas Mi mundo al revés Antes que me hagas pisar En el infierno Y me vuelva A una actitud Y tú desnudé Otra vez Sal de mi vida Por Dios te lo ruego Por Dios te lo ruego Antes que caiga rendido a tus pies Antes que tiemble de ganas Mi cuerpo Y no encuentre la forma De huir de tu pie Sal de mi vida En este momento Antes que pongas mi mundo al revés Antes que me hagas pisar el infierno Y me vuelva un adicto de tu desnudez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Cada noche me la paso avionado por ti Aún no entiendo como diablos ve que te perdí Me mudé hacia un lugar donde la paso bien Ya nada es lo mismo desde que te fuiste Voy viajando en esa nube donde mil veces te tuve Aún recuerdo tu perfume y tus besos sabor a miel Dime cuando te veré Prefiero olvidarme que ya nunca te busqué Voy viajando en esa nube donde mil veces te tuve Aún recuerdo tu perfume y tus besos sabor a miel Dime cuando te veré Prefiero olvidarme que ya nunca te busqué No quise buscarte, quise olvidarte Lo siento pero el cora me traicionó Y hoy que quiero encontrarte No pude mirarte Parece que ya de mí ya se olvidó Y no sé si me extrañas tanto como yo Vagando por las calles en busca de un amor En tu mundo no hay nadie en que sea como yo Yo sé que a veces me nombras pero gana el rencor de llamarme De decirme que no puedes olvidarme Tantos problemas arruinaron mi detalle De amor que te di en el balcón Fueron tantos besos y terminarla sería un error Voy viajando en esa nube donde mil veces te tuve Aún recuerdo tu perfume y tus besos sabor a miel Dime cuando te veré Prefiero olvidarme que ya nunca te busqué Voy viajando en esa nube donde mil veces te tuve Aún recuerdo tu perfume y tus besos sabor a miel Dime cuando te veré Prefiero olvidarme que ya nunca te busqué Creer que destrozó mi vida en un segundo Porque sin ti ni un vacío siento que me hundo Vaya que te pienso y la neta que me confundo Y me enamoré de ti habiendo tantas en el mundo Mi mundo se fue cubriendo de color gris Por las noches olvidado mientras me fumo mi Y aunque me encuentres solo quiero seguir así Pasan los días sin tenerte que yo ya ni sé de ti Cada noche me la paso avionado por ti Aún no entiendo cómo diablos fue que te perdí Me mudé hacia un lugar donde la paso bien gris Ya nada es lo mismo desde que te fuiste Voy viajando en esa nube donde mil veces te tuve Aún recuerdo tu perfume y tus besos sabor a miel Dime cuando te veré Prefiero olvidarme que ya nunca te busqué Voy viajando en esa nube donde mil veces te tuve Aún recuerdo tu perfume y tus besos sabor a miel Dime cuando te veré Prefiero olvidarme que ya nunca te busqué Tienes la sonrisa que todos quieren tener Tienes la luna y las estrellas envidiando de tu piel Lo tienes todo Solamente te falta saber amar Tienes los ojos más hermosos y muy pequeños tus pies Tus labios rojos como frizz Que yo quisiera morder Lo tienes todo Solamente te falta saber amar Tienes mi vida y mi cabeza y también mi dignidad Y lo más lindo de tu vida La bendición de tu mamá lo tienes todo Solamente te falta saber amar Y que me falte la tierra para poder caminar Si desde que tú estás conmigo contigo me quiero quedar Lo tienes tú Lo tienes tú Y que me sobre mil pecados por explorarte en tu piel Si el delito que yo he tenido es tu cabeza comprender Lo tienes tú Lo tienes tú Lo tienes tú Siendo francos Yo soy el afortunaje Lo tienes todo Por lo del récord Y que me falte la tierra Para poder caminar Si desde que tú estás conmigo contigo me quiero quedar Lo tienes tú Lo tienes tú Y que me sobre mil pecados por explorarte en tu piel Si el delito que yo he tenido es tu cabeza comprender Lo tienes tú 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 Quiero que sepan que están en un error, pues no es mi amante ni mi amor es algo más Que no debo tener más de un amor, dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió, esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños, mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la obera de mis sueños, lo de ella y yo es más que amor De otra forma no se puede comprender, de ti estoy profundamente enamorado Necesario ya era hacértelo saber, hacerte ver que yo te amo Que en mis sueños tú no dejas de existir, que me tienes totalmente cautivado Con tu forma de mirar, de sonreír, la voluntad sencillamente me has robado Necesito decírtelo, que tú sepas que te amo, es preciso que entiendas que te estoy necesitando Que ya nada me importa, solo estar a tu lado, que mi vida ya es tuya y tú ni cuenta te habías dado Dímelo con tus ojos que es más que suficiente, que para ti ya no te soy indiferente De otra forma no se puede comprender De ti estoy profundamente enamorado, necesario ya era hacértelo saber Hacer, hacerte ver, hacerte ver, que yo te amo Que en mis sueños tú no dejas de existir, que me tienes totalmente cautivado Con tu forma de mirar, con tu forma de mirar, de sonreír, la voluntad sencillamente me has robado Necesito decírtelo, que tú sepas que te amo, es preciso que entiendas que te estoy necesitando Que ya nada me importa, que ya nada me importa, solo estar a tu lado, que mi vida ya es tuya y tú ni cuenta te habías dado Dímelo con tus ojos que es más que suficiente, que para ti ya no te soy indiferente Dímelo con tus ojos que es más que suficiente, que para ti ya no te soy indiferente Si te digo que te extraño no me creas A veces no sé ni lo que digo La soledad hace un nudo en mi garganta Y suelto palabras sin sentido ¿Cómo voy a extrañarte si sigues aquí? ¿Cómo te echo de menos si tú fuiste así? No te extraño porque no te has ido Cuando cierro cuando cierro los ojos te miento Y dibujo en mi almohada tu cuerpo Y me hace el amor todo vacío No te extraño porque estás conmigo Aún escucho tu risa en mi oído Y tu ausencia me abre la puerta Y me deja a solas contigo Si te digo que te extraño no me creas A veces no sé ni lo que digo La soledad hace un nudo en mi garganta Y suelto palabras sin sentido ¿Cómo voy a extrañarte si sigues aquí? ¿Cómo te echo de menos si tú fuiste así? No te extraño porque no te has ido Cuando cierro los ojos te miento Y dibujo en mi almohada tu cuerpo Y me hace el amor todo vacío No te extraño porque estás conmigo Aún escucho tu risa en mi oído Y tu ausencia me abre la puerta Y me deja a solas contigo Me gustan los parties y las desveladas Lunes a domingo y toda la semana Me la paso alegre y disfruto la vida Y así seguiré hasta mi último día Me gusta el desmadre El ambiente me prende Y así soy feliz No le temo a la muerte Yo no pienso en eso Es tiempo perdido Pues nadie se tapa de nuestro destino Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente estoy de que no soy exceso Por eso la paso contento en la pena Y de vez en cuando le entro a la loquera La vida es prestada Y hay que disfrutarla Como más te guste y te pegue la gana Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo agarra parejo Quiero estar contento Mientras tiene el día De vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que llores No quiero sus lágrimas Lleven a mi entierro Música de banda Échenme lo que era Y una de bucanas Por si hay otra vida Seguir la parranda Y más vale disfrutar la vida compa Porque no sabes cuando se acaba Los recoditos oiga Tiempo, ámelo Música de la Corte Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente estoy de que no soy exceso Por eso la paso contento en la pena Y de vez en cuando Llevo a la locera La vida es prestada Y hay que disfrutarla Como más te guste y te pegue la gana Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo agarra parejo Quiero estar contento Mientras tiene el día De vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que llores No quiero sus lágrimas Lleven a mi entierro Música de banda Échenme lo que era Y una de bucanas Por si hay otra vida Seguir la parranda Música de la Corte Música de la Corte Música de la Corte Que difícil es la vida Cuando existe incertidumbre Y que feo sabe la muerte Cuando se hace por costumbre Hasta mi cuerpo arribaron Visitas inesperadas Una se quedó conmigo Las otras iban de pasada Unas caras con asombro Y otras más desfiguradas El doctor viene en camino De seguro ya no tarda La esperanza seguía viva Pero la sangre me abandonaba Preguntaba por mi estado Pero nadie contestaba Música de la Corte Con la mirada hacia el techo Y una movilidad nula La ansiedad y el desespero Con el miedo se acumula Como pasaron los hechos Preguntaba peritaje Señor ahora le contesto Solo dejé que la cuaje Y es que como se prepara Para dejar esta vida Si yo no compré boleto Y ya estaba de salida Quisiera ser catarino Pa' curarme con saliva La esperanza se quedaba Pero el tiempo se me iba Con la calma por minuto Y el suero por segundero Como una fiera encaulada A punto de perder el cuero El doctor ya está llegando Preparen bien al paciente Paciencia es lo que no tengo Espero y no haya inconveniente Por si acaso no la libro Algo más quiero pedirles No me entierren No me cremen Por si ya no quiero morirme Y es que en casos como este Siempre tiendo a arrepentirme Ya se me acabó el papel Es tiempo de despedirme Dime que me extrañaste Que te equivocaste Que estabas molesta Y por inmadura Fue que lo aceptaste Seremos discretos No tendrás problemas Nadie va a enterarse Te doy mi palabra Mi niña no te vas Sé que te comes las uñas Y le das mil vueltas No es lo que esperabas Porque no me cuentas Que es un mentiroso Que te ha confundido Que solo al principio Era divertido Y ya ven a mis brazos Que si está dormido No escucharé el ruido ¿Qué harán tus zapatos? En tan pocos días No puedes amarlo Regresa conmigo Tienes que intentarlo Agarra tus cosas Déjale un escrito En donde le digas No te necesito Y ya ven a mis brazos Y ya ven a mis brazos Que estaré contento Cuando escuche el ruido Que harán tus zapatos En donde le digas Ven a recostarte, amor en mi pecho No lo justifiques, ni lo consideres, porque él no lo ha hecho Sé que te comes las uñas y le das mil vueltas No es lo que esperabas, porque no me cuentas Que es un mentiroso, que te ha confundido Que solo al principio era divertido Y ya ven a mis brazos, que si está dormido No escuchará el ruido, que hará en tu zapato En tan pocos días, no puedes amarlo Regresa conmigo, tienes que intentarlo Agarra tus cosas, déjale un script En donde le digas, no te necesito Y ya ven a mis brazos, que estaré contento Cuando escuche el ruido, que hará en tu zapato Porque no lo pensaste antes de quitarme tus besos Y dejarme como a nadie, sabes a qué me refiero ¿Por qué dejaste que me ilusionara? Si en verdad yo no era nada, pa' que me decías Te quiero Porque tiene que ser siempre el que pierde El que da todo Y tú me hiciste a tu modo Ni modo, ¿qué voy a hacer? Tendré que acostumbrarme a estar sin verte Sé que nada es para siempre Y ahora me tocó perder Solo espero y te vaya de lo mejor Que no conozcas el dolor Que alguien en verdad te quiera Y que te dé su corazón Así como lo enseño Entiendo que hoy se termina esto que nunca comenzó Eso que nadie sabía y que jamás se retrató Si tan solo hubieras dicho que de mí te apartarías No me hubiera enamorado De toditas tus mentiras No me hubiera enamorado De tus hermosos labios De tus ojos, tus caricias Que en mi cuello hacían tus manos No te hubiera dedicado tanto tiempo Ni canciones No te hubiera hecho el amor No conocía tus intenciones De la izquierda yo fui al cero Quererte sale muy caro Y justo cuando más te quiero Te retiras de mi lado Y no más no regreses Por favor que me vuelvo a enamorar Y así suena Cornelio Vega Y Fridastía Entiendo que hoy se termina esto que nunca comenzó Eso que nadie sabía y que jamás se retrató Si tan solo hubieras dicho que de mí te apartarías No me hubiera enamorado De toditas tus mentiras No me hubiera enamorado De toditas tus hermosos labios De tus ojos, tus caricias Que en mi cuello hacían tus manos No te hubiera dedicado tanto tiempo Ni canciones No te hubiera hecho el amor No conocía tus intenciones De la izquierda yo fui al cero Quererte sale muy caro Y justo cuando más te quiero Te retiras de mi lado ¿Cómo vienes a buscarme otra vez? ¿Cuándo más yo me cuidaba? ¿Cuándo más yo me cuidaba? ¿Cuándo más yo me cuidaba? Sabes bien Sabes bien No remuevas más la herida Sabes que no te olvidé Sale mi vida por Dios Antes que te lo reconozca Antes que caiga rendido a tus pies Antes que tiemblen Y hagas mi cuerpo y no encuentre la forma de huir de tu piel Sale mi vida en este momento Antes que pongas mi mundo al revés Antes que me hagas pisar el infierno Y me vuelva un adicto de tu desnudez Otra vez Fallaste a la profesa de ayer Cuando más yo te quería A pedradas de tu vida Me sacaste, sabes bien No remuevas más la vida Sabes que no te olvidé Sal de mi vida por Dios te lo ruego Antes que caiga rendido a tus pies Antes que tiemblen y hagas mi cuerpo Y no encuentre la forma de huir de tu piel Sal de mi vida en este momento Antes que pongas mi mundo al revés Antes que me hagas pisar el infierno Y me vuelva un adicto de tu desnudez Sal de mi vida por Dios te lo ruego Antes que caiga rendido a tus pies Antes que tiemblen y hagas mi cuerpo Y no encuentre la forma de huir de tu piel Sal de mi vida por Dios te lo ruego Sal de mi vida en este momento Antes que pongas mi mundo al revés Antes que me hagas pisar el infierno Y me vuelva un adicto de tu desnudez Otra vez Otra vez Cada noche me la paso avionado por ti Aún no entiendo como diablos ve que te perdí Me mudé hacia un lugar donde la paso bien gris Ya nada es lo mismo desde que te fuiste Voy viajando en esa nube donde mil veces te tuve Aún recuerdo tu perfume y tus besos sabor a miel Dime cuando te veré Prefiería olvidarme que ya nunca te busqué Voy viajando en esa nube donde mil veces te tuve Aún recuerdo tu perfume y tus besos sabor a miel Dime cuando te veré Prefiero olvidarme que ya nunca te busqué No quise buscarte, quise olvidarte Lo siento pero el cora me traicionó Y hoy que quiero encontrarte No pude mirarte Parece que ya de mí ya se olvidó Y no sé si me extrañas tanto como yo Vagando por las calles en busca de un amor En tu mundo no hay nadie en que sea como yo Sé que a veces me nombras pero gané el rencor de llamarme De decirme que no puedes olvidarme Tantos problemas arruinaron mi detalle De amor que te di en el balcón Fueron tantos besos y terminarla sería un error Voy viajando en esa nube donde mil veces te tuve Aún recuerdo tu perfume y tus besos sabor a miel Dime cuando te veré Prefiero olvidarme que ya nunca te busqué Voy viajando en esa nube donde mil veces te tuve Aún recuerdo tu perfume y tus besos sabor a miel Dime cuando te veré Prefiero olvidarme que ya nunca te busqué Veer que destrozó mi vida en un segundo Porque sin ti ni un vacío siento que me hundo Vaya que te pienso y la neta que me confundo Y me enamoré de ti habiendo tantas en el mundo Mi mundo se fue cubriendo de color gris Por las noches olvidado mientras me fumo mi Y aunque me encuentres solo quiero seguir Así pasan los días sin tenerte que yo ya ni sé de ti Cada noche me la paso avionado por ti Aún no entiendo como diablos fue que te perdí Me mudé hacia un lugar donde la paso bien gris Ya nada es lo mismo desde que te fuiste Voy viajando en esa nube donde mil veces te tuve Aún recuerdo tu perfume y tus besos sabor a miel Dime cuando te veré Prefiero olvidarme que ya nunca te busqué Voy viajando en esa nube donde mil veces te tuve Aún recuerdo tu perfume y tus besos sabor a miel Dime cuando te veré Prefiero olvidarme que ya nunca te busqué De otra forma no se puede comprender De ti estoy profundamente enamorado Necesario ya era hacértelo saber Hacerte ver que yo te amo Que en mis sueños tú no dejas de existir Que me tienes totalmente cautivado Con tu forma de mirar, de sonreír La voluntad sencillamente me has robado Necesito decírtelo, que tú sepas que te amo Es preciso que entiendas que te estoy necesitando Que ya nada me importa, solo estar a tu lado Que mi vida ya es tuya y tú ni cuenta te habías dado Dímelo con tus ojos, que es más que suficiente Que para ti ya no te soy indiferente De otra forma no se puede comprender De ti estoy profundamente enamorado Necesario ya era hacértelo saber Hacerte ver que yo te amo Que en mis sueños, que en mis sueños tú no dejas de existir Que me tienes totalmente cautivado Con tu forma de mirar, que en mis sueños tú no dejas de existir Necesito decírtelo, que tú sepas que te amo Es preciso que entiendas que te estoy necesitando Que ya nada me importa, solo estar a tu lado Que mi vida ya es tuya y tú ni cuenta te habías dado Dímelo con tus ojos, que es más que suficiente Que para ti ya no te soy indiferente Dímelo con tus ojos, que es más que suficiente Que para ti ya no te soy indiferente